hola amigos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mary sonic en los juegos olímpicos que ya un pequeño parón de mary sonic que hicimos ya hace un mal ya que no grabo mary sonic así que voy a ver qué juego puedo jugar método fantasía trampolín fantasía venga el único problema de este de este juego es que con una mano tengo que poner bien que si por ejemplo tengo que ir a la voy a la no pero no para elegir si tengo que dar a este tengo que dar este si después tengo que hacer así tengo que hacer así y después madre mía venga vamos ir al evento creo que hemos elegido a knuckles así y apoya para las palmadas tenemos que hacer así con las palmadas hoy tío que se me cae el mando de wii es que con una nada fácil grabar con una y jugar con la otra y menos estas con la wii nosotros contra doctor egman vamos a ver a 12 a nos han ganado claro normal ronda 2 yo soy contra a tengo que hacer así bien bien ahí arriba dando palmada a mí me mostramos terceros con 25 points nosotros contra yo sí vamos a ver cómo sale vamos a ver uno no está el uno a a uff esta hemos ganado no sí hemos ganado pero por un punto uff vamos a ver ahí nos vemos ahí arriba palmada palmada ha ganado doctor egman no ha habido empate creo que sí uff ahora vamos por detrás que mal tío he posado dos puntos tampoco hay que hacer mucha diferencia atención nos toca contra blaze 1 2 1 1 1 2 uff hemos quedado empatados cuidado con blaze eh vamos empatados y vamos perdiendo por un punto y quedan dos saltos venga tenemos que ponernos adelante de blaze con la palmada uff menuda mierda tío nos ha ganado el doctor egman por tres puntos pero todavía han quedado dos saltos venga vamos yo soy contra blaze ahora nos toca palmada venga vamos vamos venga vamos que nos lleva ventaja el capullo no no madre mía madre mía ya está ya hemos perdido ya hemos perdido mira mira la diferencia madre mía ojo alguien es tío lo que nos ha sacado 9-8 hostia como lo he hecho como lo he hecho si señor country pero como lo he hecho ahora mismo ahora mismo estoy en shock con los 300 puntos donde hemos batido el récord pero madre mía habrá que haber este pero como lo he hecho no sé no sé es igual que como me pasó ayer con las máquinas de de la golosina que para ir por una bolsa de oreo y me salió dos me dicen dos por uno venga pues hemos ganado eh bueno mmm como lo he hecho vamos a ver la entrega de medallas entrega de medallas madre mía si parecía ya que estaba que estaba todo perdido y lo hemos remontado y ahora knuckles knuckles eso ahí knuckles venga y chao campeones campeones ue 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 ue